porque contabas la vez pasada que era la primera vez que subiste con India al escenario fue del Madison Square Garden ¿no? eso fue al lado de William Duval y le pusieron creo que fue Sergio ¿quieres ver si eres un maldito? ponerle un maldito en el frente ver si podemos hacer con la realidad y fue interesante para mí mi hermano estaba ahí también y él estaba viendo mi hermano que se murió de Cancer él estaba ahí mira tú tenías un movimiento como tú no sabías ninguna cosa que estaba haciendo porque yo estaba viendo a William Duval y él es veterano ya era veterano en ese momento que yo conocía yo estaba ahí como this is Madison Square Garden oh baila salsa ok ok cuando ponen atención al coro ok ok vamos a hacer el coro you know ok baila salsa yo this is Madison Square how many people oh wow that's that's the next thing right up there or whatever ¿me entiendes? yo estaba enfocado en lo que yo estaba haciendo estaba nervioso tremendo pero también yo estaba como un fan you know un jíbaro llegando a la ciudad mira los árboles mira los edificios todas esas cosas pasando en el mismo tiempo y pasaba tan rápido que hermano yo solamente me recuerdo un momento ahí ahí si 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 mi tiempo era de 15 minutos allá en Tarisma para mí yo solamente recuerdo casi como 40 segundos o 30 segundos más o menos y cuidado profundo man y la primera vez que subiste que tuviste un concierto con DLG ¿cómo fue ese ese momento? oh nervioso pero eso fue hecho en una manera que me sentí que yo estaba con gente que que era de ambiente New York cutting edge urbano you know afro latino mezclado con todo inclusivo video jukebox was there you know video jukebox was there Ralph McDaniels was there grabando I mean y a mí me recuerdo esa noche tuvimos había three acts creo que fue tres present you know actuaciones presentaciones de varios artistas y era Joe James y I forgot the name of the dancer man se murió el tercer participante era un bailar he was very very talented dancer pero se murió creo que se murió durante COVID o algo como eso antes perdóname a mi gente que están allá afuera que conocen a él I mean no disrespect it's just that I forget yo soy mejor con caras mal con nombres you know perdón pero God bless you brother y tenía we had yellow jumpsuits on y yo tenía ninguna camisa you know y subí cantaba mi canción sin you know sin saber de hacer todas las cosas y nada y salió pero también you know recordando atrás ahora mismo era rápido you know a mí me recuerda la noche Sergio era más nervioso que yo porque él no paraba de caminar por todo lado del club eso fue en Leipolet y detrás de Leipolet yo estaba ahí parado esperando solamente esperando como mongoneando como un joven me entiendes yo estaba ahí sin realizar todo el labor de toda la gente que ellos estaban haciendo yo solamente estaba dentro de mi cerebro me entiendes y Sergio qué jodón era y era tan nervioso que cada diez minutos cinco minutos me pasó cerca y gritaba ah the pressure is on y yo estaba como ¿por qué te estás gritando? you know porque yo no estaba en esa yo estaba mi mentalidad en ese momento yo recuerdo era solo wow esto está pasando voy a hacer mi primera presentación o voy a cantar no morirá Dios mío y yo estaba pensando de las palabras y yo estaba riendo con James y todo pero no me sentí tan nervioso como Sergio yo estaba nervioso esa noche porque eso fue su grupo eso fue algo y él salió de RMM ¿me entiendes? y estaba empezando un nuevo estudio nueva cosa nuevo act ahora recordando atrás yo entiendo por qué él estaba caminando y cada cinco minutos me llegaba y gritaba algo así ¿me entiendes? whatever pero yo subí y sé lo que hicimos no era perfecto pero la reacción del público que estaban ahí esa noche y también la gente que veía la presentación por video jukebox de ralph McDaniels aceptó creía que lo que nosotros estaba haciendo era orgánico ¿me entiendes? no era un invento de gente tratando de ser aim ¿sabes? es como en mano si eso no es tuyo no metes mano en eso ¿sabes? salió bien gracias a Dios y eso fue la primera presentación no sé qué comimos después no me recuerdo cómo celebramos pienso que ellos recuerden esos momentos cada persona de esa noche tiene su propia porción de recordar ¿me entiendes? pero de mí eso fue mía ¿sabes? ¿sabes?